Hola, holita, hola Bienvenidos hoy a un vídeo que la verdad no os va a dejar indiferentes Vamos a ver hoy una serie de objetos que son sometidos a una lija industrial Bueno, no sé si se llama lija o como cojones se le llama esto Pero básicamente desintegra todo lo que pilla Los vídeos provienen de TikTok donde os voy a dejar en la descripción Las cuentas donde suben estos vídeos para que no os lo perdáis porque realmente es increíble Like, suscripción si os gusta este contenido Si sois nuevos, bienvenidos, suscribíos, es vuestro momento Y abajo en la descripción todas mis redes sociales Yo también tengo TikTok ¡Seguidme en TikTok, tío! ¡Seguidme ya! ¡Empezamos! ¡Uy! Empezamos con el mítico Nokia 3310 ¿Quién no ha tenido este teléfono? ¿Quién en su vida no ha tenido este teléfono? Yo creo que la mayor parte del mundo ha tenido este teléfono Podemos desmentir el mito de que es prácticamente indestructible Obviamente, la verdad también os tengo que decir que está oponiendo bastante resistencia Al ser destruido Pero fijaos como se lo come Fijaos como se come la cinta esa Lo que vendría siendo el objeto en sí, tío Es que es increíble Es flipante Como ya está desintegrado Ahí se desintegra un Nokia 3310 Ya estaría Pasamos ahora con un pincel Los pelos se le están resistiendo un poco O sea, si queréis también os podéis cortar el pelito en esa cinta de ahí Y bueno, pues iría ya aquí destrozando completamente el cuerpo Salen hasta chispas Porque está partiendo ahí pues un poquito de hierro Y el mango básicamente no pone ningún tipo de resistencia También os tengo que decir que cuidado, eh Ese hombre se la está jugando bastante Como si le vaya un dedo para allí Ya hemos visto suficientes dedos por hoy, eh Vale Uy, 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 uy Esto me va a doler porque como sabéis A mí me gustan mucho los plátanos Los de comer, vale Los nutritivos A ver, se pueden comer todos los plátanos, ¿no? Pero claro Mejor me callo Bueno, pues ahí está La piel del plátano prácticamente se está como que deshaciendo Mirad, mirad cómo se ha quedado Madre mía, chaval Increíble Cómo se come el plátano también Aunque la piel Al ser así un poco más elástica Como que le ha costado un poquito, ¿no? ¡Uh! Un poquito aquí de De papilla de plátano, eh Para los niños Hostias Se es que Buah, 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 buah Sale la de pillos de chispas Hasta una llave inglesa se está comiendo, eh Bueno, aunque sea inglesa, portuguesa o australiana Se la come Fijaos Que la cinta se le queda como el rastro de De chispas Es increíble Como una cinta En plan una lija Para lijar Se come Todo eso, tío Es que Es que no lo sé A mí No, no, no acabo de entenderlo Cómo puede ser eso, tío O sea, como las trituradoras Que se lo cargan todo Pero es que es increíble Aquí vemos Una taza De cerámica ¿Vale? A ver qué pasa Porque Igual esto es completamente diferente Se la está comiendo completamente Bueno, pero no, no, no No se la está comiendo, eh Ahora sí Ahora sí Por ahí se la come ¿Vale? Eh, le ha hecho Tampoco le ha hecho mucho Yo pensaba que le haría más Es que igual La cinta esta Es de cerámica Y al ser cerámica Con cerámica No hace nada ¿Puede ser eso? O me estoy equivocando ¿Alguien sabe por qué No se lo está comiendo? Porque es cerámica Con cerámica Es una cinta de cerámica También No tengo ni idea La verdad Es que desconozco Completamente el tema Ahora vamos a ver Un vídeo A la inversa Fijaos Lo que vendría siendo Un cepillo de dientes Que se lo ha comido El bicho Pues ahora A la inversa Qué guapo, eh Qué efecto tan guapo ¡Hostias! Madre mía La Oreo no ha durado Ni un segundo, tío La Oreo no ha durado Ni un segundo Se le ha salido un poquito La crema por ahí, eh Cuidado que va otra Este tío está arriesgando muchísimo, eh Yo que él Iría con un poquito Más de cuidado, eh Yo que él Iría con un poquito Más de cuidado Porque los dedos No vuelven a crecer, eh Los dedos no vuelven a crecer Ni la cabeza tampoco Vale Hombre, igual Hostia, es un coche Igual Eso no corta los dedos No tengo ni idea, la verdad Es que no tengo ni idea Creo que Por ejemplo En peluquería Creo que hay Una navaja Que te rafan por aquí Creo, eh No lo sé Que no corta O sea, realmente Y también creo que hay No sé Qué objetos Que cortan objetos Pero no te cortan No cortan a los humanos No tengo ni idea Pero bueno ¡Hostias! Un Hot Wheels, loco Velocidad a tope Ya está Y tan velocidad O sea, se lo ha comido Completamente No hay No hay No hay nada que opinar aquí Pa' dentro Lo empuja finalmente Con un trozo De madera ¡Hostia! ¡Un lápiz! Pa' Hasta luego El lápiz Duró Dos telediarios ¡Mire, mire, mire! ¡Cómo se lo come, tío! ¡Cómo desaparece, eh! ¡Buah! ¡Hostias! ¿Pudieras hacer uno Con alguna fruta? Pero si eso es un huevo, tío ¿Cómo que fruta? Ni fruta Este por lo menos Lleva guantes, eh Este por lo menos Lleva guantes Dios Está comiendo un dinosaurio De juguete, tío Dios Es que parece que Como si fueran Areas movedizas Pero realmente flipas, eh Un jabón Un jabón Vamos Cero resistencia Cero resistencia De momento Lo que más resistencia Ha tenido Es la taza de cerámica Es increíble, eh Otro lápiz, eh ¡Mire, mire cómo pinta! Lo pinta de color Lo pinta de color rojo Y de color azul, obviamente Porque la mina es de ese color Si lo pintase de... ¡No! ¡Un mando de la Xbox, tío! Como el que tengo yo aquí ¡Hostia! ¡Cómo duele ver esto, eh! ¡Cómo duele! ¡Dios! ¡Miradlo cómo es por dentro! ¡Wow! ¡Qué increíble! Es que mira cómo se lo come Lo hace trizas, eh Es que lo hace polvo Literalmente Lo deja hecho polvo, tío Como la expresión Estoy hecho polvo Pues esto está hecho polvo ¡Hostia! Esta también se ha cargado un Nokia, eh La verdad es triste romper un Nokia Un... Un... Un icono Una reliquia como esta Que acabe Hecha polvo La verdad Yo creo que sé que hay en YouTube Gente que ha hecho en plan test Con este... Con este móvil No sé si a uno le pasó un tanque Por encima O el otro lo quemó No sé qué cojones hicieron Y seguía sobreviviendo Obviamente a esto ya no se puede sobrevivir, eh Es prácticamente imposible Básicamente porque Hombre Pues es destructible Dios Con un mando de la Playstation también Aunque este mando está un poco cascado, eh Las setas no tienen ahí ni las gomas ni nada Pero bueno Supongo que todavía funcionaba Joder, chaval Hombre Más doloroso sería Hacerlo con Con el mando nuevo de la Playstation 5, ¿no? O con el mando nuevo de la De la Steel Series X Creo Porque creo que tienen mando nuevo, ¿no? También las Xbox No, no estoy No, ahora no me acuerdo bien Pero Es que Básicamente pasa de ser un objeto completamente sólido A solamente tener polvo Es como No sé Pasa a formar parte del espacio, tío En ese garaje O donde lo haga Dios, con un teléfono Donde lo haga Igual hay Polvo De teléfono Polvo de Hot Wheels Polvo de todo lo que Todo lo que haya Por ahí Polvo de móvil Todo lo que tienen por ahí Pues un poquito de polvo de todo Igual sacas un poquito de polvo Y es un trozo de polvo de Una llanta de coche Un trozo de polvo de un ratón De ordenador Flipas Es que ¿Cómo lo lija? ¿Cómo lo lija? Madre mía ¡Hostia! Es una lata Este tío está loco, ¿eh? El otro lo utiliza con guantes Este tío Ni guantes ni hostias, chaval Pa'lante Que tenemos prisa Pero bueno Por lo menos tiene ahí abajo Un cubo con agua Creo que es Para coger bien Los fragmentos ¡Hostia! Es una botella de agua Bueno, de agua no Una botella de cristal Supongo que será Algún tipo de vodka, ¿no? Porque seguramente La persona que haga esto Es un ruso Los ruso están loquísimos Le está costando, ¿eh? Le está costando Se pone hasta de color rojo Le cuesta un poco Como partir el cristal, ¿no? Lo que estamos viendo ¿Qué pasaría Si accidentalmente Tu dedo quedara ahí? Pues ahora lo vamos a ver Pues adiós, dedo Ha metido un chorizo ahí dentro Adiós, dedo Adiós, dedo Ya estaría, chicos Por lo que hay que ir Con mucho cuidado Ya lo estáis viendo Adiós, dedín Y adiós, chorizo Que ya no nos vamos a comer hoy ¡Hostia! Un euro Bueno, a ver No es un euro, ¿no? Creo que es un Una ¿Puede ser que es una libra? No tengo ni idea De qué moneda es eso Pero bueno A tomar por culo la moneda Vale Hasta luego Por lo menos ahora lo hace Con una herramienta Que debería haberlo hecho Las otras veces también Para que no haya problemas Porque es que Está un poco loco este tío, ¿eh? Está un poco loco ¡Hostias! ¡Una zanahoria, tío! Madre mía Ya, ya Buah Aquí no se necesita batidora, ¿eh? Mire como se le están quedando los dedos Aquí no se necesita batidora, tío Si no tenéis batidora Para hacer batidos en vuestra casa Se le ha ido un poco ahí Y poco ha faltado, ¿eh? Podéis utilizar esto Podéis utilizar esto Para hacer, pues, papilla Para los niños Batidos O lo que sea Ya estaría Lástima que no enseñe Cómo se ha quedado la parte de abajo Porque estaría guapo verlo, ¿eh? Sería una masa ahí Que flipas ¡Dios! Un cuchillo Bah, el cuchillo se lo come Fijaos Es que cero resistencia Lo que más le ha costado Ha sido el cristal Y la taza de cerámica Es increíble, tío Madre mía No salen chispas casi ahí, ¿eh? Se lo come O sea Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin miramientos, además Tiene hambre Pues un poquito de cuchillo Para cenar Siempre viene bien Y el mango Al ser plástico Supongo, pues Sin ningún problema también Vale Vean el cuchillo El mango se lo va a comer también Seguramente Fua, chaval Cómo se ha quedado Hasta luego ¡Hostia! Un mango Esto no es un mango, ¿no? Eso es una naranja, tío Este chico creo que Que confunde conceptos, ¿eh? Fua, hasta luego ¡Dios! ¡Un cubo de Rubik! ¡Dios! ¡Qué rapidez! Igual está en cámara rápida esto, ¿eh? Fua, chaval Cómo se lo comió, ¿eh? Fua, chaval Vaya locurote ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es un vídeo Que ha durado Más o menos 10 minutos Y he estado pegado Todo el rato viéndolo O sea, esto es Ultra mega satisfactorio Y aparte es ultra mega Ultra mega adictivo O sea, todo el vídeo aquí enganchado Si os ha molado, ya sabéis Súper mega like Suscribíos al canal Si queréis más vídeos así Que se note Que se note que apoyáis este vídeo Comentarios, likes Además, si os suscribís al canal De puta madre Tenéis las cuentas de los chicos Donde hemos visto estos vídeos Abajo en la descripción Y también la mía de TikTok No os lo perdáis ¡Un besito! Nos vemos en la próxima ¡Adiós!